Hola YouTube, yo soy Golgo, estamos de vuelta con Babymetal con una canción que nadie se esperaba Una colaboración con Tom Morello Para los más antiguos, guitarrista de Raingames, The Machine, Audioslave, entre muchas otras bandas Y el nombre de la canción es Metally Y por lo que veo acá, desde el segundo 00, veo un Shamisen Así que asumo que va a tener algo de folk también por ahí Vamos a ver entonces que nos depara Babymetal con Tom Morello Sin más, comencemos Shamisen Oh, ok Somos ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Dónde está el centro? ¿Qué? Wow Tiene sonido demasiado Detenido ¿Dónde está el centro? ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Eso es láser? Estoy confundido por entretenido Ese sonido es muy tumorelo Muy bien Eso fue entonces Babymetal en colaboración con Tom Morello Con la canción Metally Wow, qué canción más entretenida Creo que esta es una canción que podría englobar lo que es Babymetal como en general La amalgama entre la parte Metal y la parte Folk está pero súper bien hecha Visualmente es pero demasiado entretenido Yo creo que voy a tener que ver muchas veces este video Porque estoy seguro que se me deben el pasado muchos detalles Tienen cuatro bailarines ahí de base Que parece que son distintos como a los sumos que salieron por ahí también Yo no sé si ustedes saben pero yo sigo el sumo Me gusta el sumo, me gusta el deporte Yo intento seguir lo más posible Así que me hubiese gustado ver más a los sumos Ya que como deporte y como representación de la cultura es pero Espectacular Lo otro también son tantos detalles los que podría hablar en términos visuales En el fondo se sintió como que era una pintura que estaba constantemente cambiando Podría como definirlo de esa forma Sin contar la música Me encantó que el Shamisen estuviese durante toda la canción también Me sorprendió mucho escuchar esta canción de Babymetal Sobre todo por los arreglos Yo sé que las canciones de Babymetal son así Pero llevadas al detalle en lo que respecta al sonido Y por supuesto la parte visual Así que siento como que esta canción es una amalgama Como de todas las cosas que habían hecho en términos como de folk Porque al mismo tiempo que musicalmente es muy entretenida Y visualmente es muy entretenida También como que me da la impresión que todo este jugueteo que hacían En la parte como de folk Y en la composición de la música durante todos estos años Se puede resumir perfectamente con esta canción Y lo otro que me gustó mucho también Es que le hayan dado como un centro a Momoko Eso tampoco me lo esperaba Yo asumo que estaba hablando ella en todo caso Sue también podría decir que en varias partes de la canción Hizo cambios en su voz que no hace usualmente La coreografía también era muy entretenida No sé si para la canción en vivo Traerán a todas las personas que estaban bailando acá Pero sería súper bueno Lo otro las personas al final con esas máscaras Yo no sé si esas máscaras representan alguna cosa Pero yo las he visto en Kimetsu no Yaiba Que básicamente lo ocupan los herreros Que le hacen las espadas a los Demon Slayer Como para ocultar su rostro Y que todos se vean entre comillas como iguales Voy a ver si es que pillo la letra de la canción Porque estoy pero súper súper curioso de qué puede decir Porque en verdad el único significado que sé como medianamente Es washoy Que es como una especie de burra Como de un ánimo grupal se podría decir Así que asumiendo el washoy y el video Puedo asumir que tiene que ver algo como con pasarlo bien juntos O con bailar juntos Y una cosa que me gustó mucho Y que sé que lo pueden hacer en vivo Fueron esos láser al final Una cosa tengo por segura Que esta canción debe ser pero espectacular en vivo Porque sé que tienen esas pantallas gigantes Donde literalmente pueden pasar Lo mismo que pasaron como en este video Y teniendo en cuenta el washoy Está hecho para hacer participar al público También me gustó mucho que Tom Morello Haya estado al final Gritando washoy también Y obviamente se reconoce fácilmente El estilo de guitarra que él tiene Y eso es una cosa que me impresionó De la canción Que tiene sonidos demasiado distintos entre sí Sonidos nuevos Sonidos antiguos Y sonidos súper particulares Hablando de Tom Morello Y suenan todos súper bien Suena todo cohesionado Como ustedes ya saben Me gustan las cosas folk Así que sin duda esta canción Se va a mi lista de Spotify Debo decir que me gusta mucho Que Babymetal está haciendo tantas colaboraciones En cosas tan distintas Yo sé que por ahí hay gente Que no le gusta mucho el cambio Pero a mí siempre me gusta Cuando las bandas prueben cosas nuevas Para bien o para mal Es parte de su ensayo y error Es parte de su crecimiento Y en lo que respecta a las colaboraciones Me parece que esta es mi colaboración favorita De hecho Eso sería todo por ahora Yo soy Golgo Jueguen Reaccionen Manténganse paranormales Nos vemos Washoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.